Esta mañana se toma un café con Claudia Julio Romero. Nació en Montevideo en 1964. Es periodista y escritor, fundador y director de la revista Raíces e impulsor de la causa de canonización del padre Cacho. Muy bien, bueno, con mucho gusto estamos recibiendo a Julio. ¿Cómo estás, Julio? Mi gusto. Felicitaciones por todo tu trabajo y por todo el homenaje en vida y póstumo que le has hecho al padre Cacho. Vamos a mostrar, acá están las publicaciones. Este es Un Cacho de Dios, que fue el primero, ¿verdad? El primer libro, 2012. Estamos en el mes de Cacho, ¿no? 28 años de su muerte, 4 de septiembre. El 4 de septiembre. Fallecía de cáncer del padre Cacho. ¿Quién no ha escuchado hablar de él? Si es que no ha sido parte de su obra también, ¿no? Sí. El grupo Juntos Podemos, esas mujeres que han trabajado tanto por la obra, ¿no? Por mantener el barrio como el padre Cacho construyó y dejó. Julio, vos además sos uno de los promotores de la canonización del padre Cacho. Impulsor. Impulsor. Porque a partir de que se forma la comisión que estudia la causa para la canonización, la integran, entre otros, Clara, Mercedes Clara, que hizo un libro sobre el padre Cacho. Sí, justo comentábamos al comienzo del programa. Sí, sí, un libro muy bueno también, que ya la felicito. Nosotros nos hablamos habitualmente con Clara. Y bueno, yo desde un primer momento sentí como una causa propia, como vecino. Yo llego al barrio con 14 años, Cacho ya hacía un año que estaba en el barrio y él vivía a 150 metros de casa. Pero yo empecé a trabajar muy joven, a los 16 años. Entonces, como que la vida de barrio casi como que no la vivía, porque yo me iba como a las 4 y media de la mañana, tomaba dos ónibus, me iba a una vícola que trabajaba en Camilo de Redención. Y de ahí después venía, pero venía de noche, ¿no? Entonces, los fines de semana sabía de las actividades de Cacho y todo lo que estaba volcando en el barrio, ¿no? Ajá. Trajiste fotografías inéditas del padre Cacho, que a mí me gustaría. Que quiero mandarle, perdón, quiero mandarle saludos a dos sobrinas de Cacho que están viendo el programa. Kela, que es Raquel, hija de Alberico, hermano de Cacho. Y Charo, que está en Paisandú. Y también un saludo especial al padre José Tejero, antes de que me olvide, que está en el movimiento Takurú. Él convivió dos años con el padre Cacho. Y, bueno, sabe mucho, muchísimo de todo esto, ¿no? Si tuvieras que contarle a alguien que no sabe quién es el padre Cacho, ¿cómo lo describirías? ¿Qué dirías de él? Y un ser humano que trascendió la parte de la vocación religiosa y se sintió en determinado momento atropellado por la necesidad del pobre y se fue a buscar a Dios. La convicción religiosa lo llevó a buscar a Dios entre los pobres. ¿Y dónde lo encontró? Si se puede, en alguno de los dibujos que él hizo en la última etapa en el hogar sacerdotal, lo encuentra en el clasificador, cuando el carro está tan lleno, tan cargado, y queda crucificado en el carro, bueno, ahí encontró a Dios. Además, hay una situación que ocurrió, que habla contundentemente de lo que es el padre Cacho, y le dijeron, pero usted no sabe lo que nosotros vivimos acá, ¿usted por qué no vive acá? Claro. Y le preguntó, bueno, consígame un lugar que yo me vengo a vivir acá. Sí, sí, redobla la apuesta, ¿no? Porque resulta que había una señora en el barrio, Dora Paredes, que aún vive, está en Suecia, y ella tenía un comedor, era una señora que hacía limpieza, sin embargo, solidariamente le daba la leche a los niños del barrio, Dora Paredes, y entonces fue a buscar un sacerdote a la parroquia de Pozolo para que hablara con los jóvenes, para que trataran de encaminarlos, de mostrarles que había otro camino que muchas veces no tenían, porque acuciados por la pobreza, los caminos son muy pocos a veces, ¿no? Las niñas se prostituyen tempranamente y los jóvenes caen en la delincuencia. Y Cacho dice, sí, sí, cómo no, voy a hablar. Entonces les habla, fijan un día de reunión, les habla, y uno de ellos le dice, bueno, padre, muy bien, usted nos habla muy bonito, pero después se marcha a su parroquia y nosotros nos quedamos con los problemas. Y Cacho sintió ahí una felicidad tremenda porque de alguna manera lo estaban invitando a vivir en el barrio. Y entonces Cacho redobla la apuesta y dice, bueno, si ustedes me consiguen un lugar para venir a vivir acá con ustedes, con mucho gusto. A la semana ya lo estaban mudando. Y justo es el 24 de mayo de 1978 que da el paso a vivir en el barrio. Le consiguen una vivienda humilde, de material, que al poco tiempo él la regala, porque una familia había sido desalojada. Y le golpean de noche a Cacho y esa familia le pedía por favor de quedarse esa noche hasta que se pudieran acomodar. Y Cacho dice, quédense por acá. Cruza con un vecino y le pide para quedarse él en la casa del vecino. Les deja la casa a la familia. Y después al poquito tiempo le construyen un ranchito, piso de tierra, chapa, cartón, como el de su vecino, de muchos vecinos. Y Cacho tiene eso, el desprendimiento, su vivienda, su comida. La gente le regalaba ropa porque lo veían muy humilde vestido. Y le decían, Cacho, hicimos el esfuerzo, mirá, este pantalón es para vos el día del cumpleaños. Y al ratito ya no lo tenía más, se lo había dado a otro. Lo que construyó después ahí en el barrio, ¿no? Sí, sí. Le dio herramientas a muchos chiquilines, lo sacó de la droga, generando talleres y dándoles un medio de vida, ¿no? Sí, sí. Y él se ganó el lugar, pero no por eso no vivió dificultades también con los propios habitantes de ahí del barrio, ¿no? Bueno, habían unas bandas infantos juveniles. Entonces, ahí yo di con una investigación en el libro, el primer libro, de una documentación que di que, bueno, tiempo antes se había acercado un político a ofrecerle... Cacho movilizaba a 200.000 personas porque estaba al frente de lo que era el Movide, era la persona más visible y era una tajada muy importante para los políticos, ¿no? Para los votos de los políticos y le habían ofrecido a Cacho un apoyo a su obra, a la obra del barrio, porque él decía, no, esto no es mi obra, esta es la obra de la gente, ¿no? Y él se niega a participar en política porque no era lo de él la política, pero lo quiso disuadir a esta persona, a este político, y bueno, pensando de que no iba a venir más. A la semana viene a buscar la respuesta y la respuesta es no. Y a partir de ahí empiezan los sucesos. Había un señor que era el jefe de la banda, era un señor que estaba aliciado, aparte de eso era el jefe de la banda, él andaba en un carro y reducía todo lo que robaban los infantos juveniles. Y bueno, se corría la voz de que Cacho recibía plata, de Juntos Podemos, ayudas, que estaba al frente de ese grupo, estaba Elisita Bordaberri y Marta Hughes. Y sé que tu mamá apoyó muchísimo también ahí ese grupo, en Estela Maris de Carrasco, donde se crea un puente de apoyo, donde se compran los terrenos y bueno, una cantidad de cosas. Claro, que los conjuntos Podemos logran comprar los terrenos donde se construye el barrio después. Exacto, exacto. En Timbúes y Aparicio Sarabia, por allá por 1979, hay una amenaza, llega un cedulón, hay una amenaza de expulsión de los ranchitos, mucha gente asustada desarmaba su rancho porque hay que ver que era gente que venía de la campaña, en 1950 estalla la campaña y como tabla de salvación se acercan a la ciudad y no pueden alquilar una casa, un apartamento. Entonces, prontamente hacen un ranchito que lo podían desarmar en cualquier momento y esos terrenos estaban en litigio. Claro, lo cierto es que se pueden comprar esos terrenos a través de las donaciones. Claro, yo logro entrevistar para el primer libro a René Arocena y a Polié, la señora. Me trajeron las libretitas de donde juntaban la cantidad de kilos de papel que se vendían para juntar plata para comprar los terrenos. Todo un montón de apoyo que vino. El santo de los pobres, ¿no? Sí, sin duda. Es el símbolo de la iglesia uruguaya. No se terminó el proceso, pero va a ser el santo uruguayo, ¿no? Va a ser el autóctono. Ha demorado el proceso bastante, ¿no? Claro, tenemos en cuenta que Jacinto Vera ya lleva más de 100 años, la causa de Jacinto Vera. Jacinto Vera nace en Brasil, no es uruguayo. Claro que venía en camino hacia Uruguay, pero Cacho nació acá, nació en Villa Dolores, en el barrio Villa Dolores, la calle 4 de Julio. Vivió en Colón mucho tiempo. Ahí se enamoró de la figura de Don Bosco en el colegio Pío, donde hizo sus estudios, antes de entrar en el manga, en el seminario de formación. Y bueno, y Cacho es de Paisandú, es de Rivera, es de todo el país. Y es un símbolo de aquella persona que supo, en el momento más difícil del país, en la peor dictadura que vivimos, se era apoyo a un montón de gente. Es más, él tuvo problemas también con la dictadura, ¿no? Claro, claro, fue expulsado de Rivera. Lo corrieron, lo corrieron, porque él arranca su obra en Montevideo. Él está en los talleres de Don Bosco y después pasa al colegio del Rosario, en Paisandú, y ahí se da un hecho que habían unos estudiantes que estaban perseguidos, y Cacho le abre las puertas de la iglesia, porque en aquella época había secuestros, había muertes. Y Cacho, humanamente, se enfrentó a los militares, ¿no? Se enfrentó. Entonces, eso no fue bien visto por los ojos de los superiores salesianos. Y él presenta un proyecto de convivencia en un barrio pobre de Paisandú, y lo mandan a Rivera con un tenedor a una casilla de madera, con dos sacerdotes más, y ahí hacen una vida... Ellos se tenían que mantener solos. Cacho da clases, Eulalio Holanda, que era el otro compañero también, y José Carcabelo, que era el tercer compañero, vendía parcelas en el cementerio de Rivera. Y ahí eran perseguidos por la dictadura, ¿no? Porque, claro, no era bien visto también que alrededor del ranchito se juntara jóvenes, podían abrir la cabeza, un montón de cosas, y es expulsado de allá. Y él ahí hace un quiebre con su congregación, los salesianos, y se pasa al clero diocesano. Es muy bien recibido por Carlos Partelli, y él le pide que, por favor, lo destine a una de las parroquias de contexto más pobre. Entonces lo destinan a Pozolo. Y ahí en Pozolo hace sus exploraciones, tomando mate, visitando el barrio. Él no quería caer como un paracaidista al barrio. Quería ser invitado, y eso es la anécdota de que los jóvenes lo invitan a vivir. Exacto, y ahí empieza esta otra historia, ¿no? Yo estaba acá, tengo las fotografías, pero para ir cerrando, me gustaría ir a ver algunas de estas fotografías que trajiste, que son inéditas. Acá está en la casa de Volta, ahí está el padre de Cacho, ahí está la mamá. El padre de Cacho, allá a la derecha, con el termo. Ahí va. La mamá también. De la chaqueta blanca. Es una casita que se estaban haciendo en la calle Volta, en Peñarol. La familia de Cacho. La familia de Cacho. Ahora vamos a llegar seguramente a lo que fue la despedida de Cacho, lo que fue impresionante. Impresionante, 4.000 personas. 4.000 personas que lo despidieron ahí en el barrio, ¿no? Claro, él decía que el día que se fuera iba a venir como una brisa. Y se da el 5 de septiembre, en la misa de cuerpo presente, en un momento muy fuerte, ¿no? En donde se estaban dando testimonios. Se levanta como una brisa y empiezan a volar cosas. Ahí estamos, estamos mirando. Y el hecho más fuerte, que ustedes lo ven, es la bandera uruguaya sobre el féretro. Se consiguieron, los clasificadores querían demostrarle a Cacho lo mejor, lo mejor que tenía. Se consigue el mejor caballo, un caballo blanco, se cepilla, se pulen los arneses del caballo, los adornos del caballo. Se consigue la mejor jardinera. Y en el momento de subir el féretro a la empresa Fúnebre, al coche de la empresa Fúnebre, los clasificadores adelantan, toman el féretro, lo suben al carro. Y una marcha silenciosa por todas las comunidades donde él había dejado su huella, ¿no? Y emociona contarlo, ¿verdad? Emociona. Emociona contarlo. De verdad que a mí también me emociona porque qué lindo que haya sido parte de la historia. Que lo hayas podido conocer personalmente. Que lo hayas podido ayudar y que lo hayas podido homenajear con estos libros preciosos que yo recomiendo volver a ellos que están ahí en las librerías. Sí. Se emociona. Sí. Pero que de verdad, Julio, le hacen honor a este hombre, a este santo, que ojalá la Iglesia Católica finalmente termine ese proceso de la organización. Claro. Porque es lo que se merece Cacho, ¿no? Claro. Yo agradezco a Sturla que haya tomado... Porque cuando yo presento el libro en la parroquia de Pozolo, ahí estaban presentes dos... Trócoli y Sturla, uno de ellos iba a ser el próximo arzobispo de Montevideo. Yo les pedí que retomaran porque en 1998 la comunidad de Pozolo les había pedido a Monseñor Gotardi que se iniciaran los trámites de canonización. Y ahí estaba presente Sturla. Cuando él asume en el 2014, me dio una alegría tremenda cuando anunció que se iban a iniciar los trámites de canonización del padre Cacho. Yo había tenido una reunión con él y le estoy tremendamente agradecido porque él tuvo la valentía de iniciar lo que otros dejaron de lado. No sé por qué. No sé por qué. Quizás aquel quiebre que tuvo de pasarse al clero diosesano y dejar la comunidad de los salesianos. Pero Cacho nunca dejó de amar a Don Bosco y de seguir las normas de Don Bosco. Julio, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Y hay que seguir adelante. Y gracias por el tiempo de Cacho. Para mí fue un placer. Gracias, de corazón. Hacemos la pausa y ya estamos para cerrar el programa. Tenemos que cerrar con las perlitas de la semana, ¿no? Ah, bueno, ¿para qué vamos a cerrar con el libro del padre Cacho que se lo merece con todo? Ya volvemos.